¿Qué tal? Buenos días, amigos de Dame Bola, de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital, un nuevo programa más aquí en nuestro programa deportivo, pero un programa muy especial nuevamente, es el segundo en estos días, en estos dos días, sobre, para mi gusto, el futbolista más grande del de Argentina, el futbolista más grande, porque la grandeza no solamente incluye títulos, sino muchas otras cosas más que vamos a estar platicando, pero dale la bienvenida a nuestro colaborador desde Argentina, desde la provincia de Santa Fe, Carlos Bustingorria, periodista deportivo, ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto. ¿Cómo te va, Federico? Un gusto para mí, es un placer realmente poder estar dialogando con vos y con toda la audiencia, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Sí, no, encantado. Platícanos, ¿en dónde, dónde estás exactamente ahorita, verdad? Una de la tarde allá en Argentina, ¿dónde te encuentras, Carlos? Bueno, estoy en la capital Santa Fecina, a 500 kilómetros de Capital Federal, donde fueron justamente velados los restos de Diego Armando Maradona. La provincia de Santa Fe tiene jugadores muy importantes, como el caso de Lionel Messi, que lo tenemos a 160 kilómetros de esta capital, donde han surgido jugadores muy importantes que están jugando, no solamente a nivel profesional en Argentina, sino en el mundo, y en México tenemos varios, como bueno, uno de los casos más recientes, Javier Correa, que pasará por acá, y también el flaco Conti, que creo que no, que le va a dejar México, pero bueno, Sergio Verdiname, que es un amigo, que aparte fuimos compañeros, yo jugué en Colón aquí, mi hermano también, fuimos jugadores profesionales, yo dejé muy joven, rompí ligamento cruzado, y a los 24 años dejé y me dediqué al periodismo de lleno, así que estamos aquí en la capital Santa Fecina, trabajando ahora para un medio que abarca 14 localidades, ciudades, en el centro norte de Santa Fe, emitimos y seguimos muy de cerca la campaña de Colón, Unión, que están en la primera división, Rosario Central y Unsol Boys, Atlético de las Relas que están en el ascenso, y además la selección argentina, pero trabajé mucho tiempo en Buenos Aires, en Radio Nacional, y también en Radio Espléndi, en Radio Argentina, en Cadena 1, hace 33 años que me dedico al periodismo y que soy relator de fútbol en los últimos 20 años, y bueno, me ha permitido recorrer el país, Sudamérica con las copas internacionales, tanto de Colón como de Unión, como cuando estuve también en Radio Nacional, la selección argentina. Buenísimo, Carlos, y ¿cómo se llama la ciudad donde estás, perdón? Santa Fe, es la provincia de Santa Fe, la capital es Santa Fe, esta es la capital de la provincia, que está a 160 kilómetros de Rosario, que también es una ciudad grande, pero la capital de Santa Fe de la provincia es Santa Fe. Aquí hace muy poco se cumplieron 500 y tantos años de la fundación de Juan de Garay, que fue el fundador, primero en Callastán, una localidad que está a 100 kilómetros, y después entre las dos a Santa Fe de la Vera Cruz. Dicen Santa Fe de la Vera Cruz porque había una cruz a la vera del río, y entonces a partir de ahí se llama Santa Fe de la Vera Cruz. Ok, muy bien, ahí es. Un gran campeón del mundo, ¿no? Que nació en Santa Fe, que nació muy cerca en una localidad de San Javier, y que después el traslador es muy chico, que es Carlos Monzón, que fue nuestro campeón y es de la ciudad de Santa Fe, aquí donde yo resido. Claro, un boxeador, ¿no? Carlos Monzón, muy, muy, muy famoso. Sí, señor. Muy bien. ¿Y cuántos habitantes son en Santa Fe? Y más o menos, sí, tres millones, un poco más también, de habitantes, más o menos para calcular que es una ciudad, una de las ciudades más importantes que hay de la República Argentina, ¿no? Sin dudar a dudas, junto a Rosario, que son las dos cabeceras importantes de la provincia, y además una de las importantes también a nivel nacional, si contamos la ciudad de Córdoba, si si contamos ciudades como la de Lamba, Capital Federal, en Buenos Aires, Santa Fe es una de las capitales más importantes. Muy bien, perfecto, Carlos. Bueno, ahorita se va a integrar con nosotros Diego Farel también. Bueno, pues vamos a empezar, Carlos, este, yo creo que lo que sucedió la mañana en México y en Argentina, en Buenos Aires, en Tigre, la, el mediodía del veinticinco de noviembre antier, creo que apenas estamos asimilando, yo ayer todavía, ayer se empecé a sentir tristeza porque yo no soy argentino, yo soy mexicano, pero Maradona es un tipo, como yo lo, como yo lo describo, es un tipo que rebasó, rebasó un barrio, rebasó una ciudad, rebasó un partido, rebasó un país, rebasó el mundo entero, era un tipo de a esas personajes que son de otro planeta, el impacto que Maradona tenía emocional, espiritual, mente y mediáticamente en el mundo entero, era impresionante. Entonces, estas cuestiones, pues ayer iba a empezar, le decía, le decía a un colega, a un paisano tuyo, un amigo mío, un mejor amigo de Matías Almeida, allá en azul, Alisandro, le comentaba que hoy estaba apenas sintiendo yo, me estaba cayendo el veinte, de la magnitud de lo que sucedió, pero cuéntanos tú que estás allá, cómo se ha vivido, este, yo creo que esto es el inicio de una serie de homenajes, de una serie de miles de cosas que se van a hablar de Maradona, y solamente para finalizar este bloque, que la grandeza, la grandeza no tiene que ver solamente con títulos, no solamente con 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 jugar bien, o con estadísticas, ¿Sí? La grandeza para mí tiene muchas variables, y por eso para mí Maradona, que además tuvo los títulos, y las alegrías, como lo han comentado en estas últimas cuarenta y ocho horas en tu país, y en el mundo entero, las alegrías que le dio, no solo al al pueblo argentino, en el ochenta y seis, y en otros muchos otros capítulos de su carrera, sino en al mundo entero, a mí, como persona, yo estuve en el estadio en veintinueve de junio del ochenta y seis, las alegrías que Maradona le dio al mundo entero son incontables, Carlos, pero por favor, dinos tú cómo se ha vivido, cuáles son tus sentimientos como argentino, como gente del fútbol, como ex futbolista, como periodista, coño, cuéntanos, porque me quedo sin palabras. Bueno, bueno, la verdad que fue un momento muy duro para para quien les habla, porque más allá del periodista está el chico de barrio, cuando yo en mil nueve setenta y seis, en la primera vez en una radio gigante que tenía mi mamá en el patio de mi casa, escuché que iba a haber un cambio, Juan Carlos Monte ponía la cancha a un chico de dieciséis años que se llamaba Diego Armando Maradona, que debutaba en argentino, si uno frente a un solvois, a partir de ahí, todos los chicos futboleros que teníamos un sueño, empezamos a seguir de cerca, Diego. Nos enojamos muchísimo con Menotti cuando lo dejó afuera del Mundial setenta y ocho, él estaba en la lista de los veinticinco, y César Luis Menotti deja tres jugadores importantes, Humberto Rafael Bravo, un número nueve, a Lito Botanis, un marcador de punta izquierda, un número tres, y a Diego Maradona porque era el más joven. César le explicó a Diego que lo quería mucho, y le dijo que bueno, que él tenía tiempo, que podía esperar. Argentina sale campeón del setenta y ocho, y lo que ya amábamos a Diego desde aquel pibe, aquel pelusa, como le decían en el barrio de Fiorito, donde él nació, donde se gestó, una casa muy pobre, muy humilde, con muchos hermanos. En el setenta y nueve, en Japón, nos levantábamos muy temprano para ver aquella selección juvenil, que tenía a Sergio García en la valla, que lo tenía Carabelli, a Simón, a Rossi Alves, que estaba Barbas, que estaba Esperandío, Reinaldi, Maradona, que tenía jugadores como Escudero, Ramón Díaz, Calderón, esa selección argentina que le ganó a la vieja y poderosa Unión Soviética, aquel seleccionado sub-20 de César Luis Menotti, que salió campeón en el setenta y nueve, ya Diego comienza a consagrarse como un jugador, y como el jugador del pueblo, vamos a decir, para después jugar en Boca Junior, el pase que se hace, uno de los clubes más importantes en la Ribera, de Argentinos Junior a Boca, en Boca sale campeón con el equipo que dirigía Marzolini, un marcador de punta izquierda de la década del setenta, un número tres que hace un gran equipo, que lo junta Maradona con Brindisi, con Pernia, con Sate, Sade, Mouso, Gatti era el arquero, Chino Benítez, Klausowski, Maradona, Escudero, Brindisi, Perotti, eran los jugadores de aquel, Boca del ochenta y uno, y después el pase al Barcelona, que fue el más importante, y en Napoli, nosotros seguíamos todas las carreras de Diego, porque indudablemente, él hizo el servicio militar, no sé cómo le dicen ustedes allá, que vendría a ser, acá había una cierta edad, hasta los dieciocho años, vos tenías que cumplir con un derecho cívico, aparte de votar, también era el servicio militar, que los traían, llevaban los jóvenes, que ya no están más en la Argentina, y entonces Diego, por ser Maradona, iba cuando, o sea, iba a entrenar, pero le habían cortado el pelo, o sea, tenía que ejercer, militar, tenía que ir, los primeros pasos, pero estuvo muy poco, jugando para Argentino Junior, después viene Boca, después el pase al Barcelona, bueno, lo sentimos mucho cuando en Barcelona lo quebraron, que fue justamente Goicochia, que fue el jugador español, que fue compañero de Oscar Rellenar después, contó cómo fue esa jugada, Diego le pegaban muchísimo, le pegaban muchísimo, le pegaban muchísimo, y después, bueno, el Napoli y el 86, que para nosotros fue una frutillita del postre, y donde, de alguna manera, Federico, Diego, nos sentimos en esta sociedad pagana y futbolera, más allá del acontecimiento y que fue en tu patria, en tu terruño, en tu lugar, nosotros nos sentíamos, estábamos muy pendiente, porque el partido quiebre, fue frente a Inglaterra, Argentina sufrió en el 82, una masacre, mandaron a pelear a una guerra a chicos, en el año 82, los militares, el gobierno de facto que estaba, y sentíamos que ese partido podía ser una revancha futbolera, y a partir de ahí se genera un mito, una leyenda muy importante para nosotros los argentinos, y hubo un montón de cuentos, y de narraciones, y de textos, en homenaje a Diego Maradona, a partir de ese partido frente a Inglaterra, no por el gol hecho con la mano, con la mano de Dios, que engañó a Shilton, al arquero de Inglaterra, sino por la segunda jugada, que fue dejando rivales en el camino, como ellos nos habían dejado a nosotros, que los fue engañando, como ellos nos engañaron a nosotros, entonces sentimos esa, después de que pasó la línea de gol, sentimos esa satisfacción, y de ahí que aparece la frase de otro gran periodista, relator, como Víctor Hugo Morales, barlete cósmico, de qué planeta saliste, ¿no? Y Diego fue eso para nosotros, a partir de ahí fue nuestro defensor, quizás pagano para muchos, y los intelectuales no lo van a entender, fue jugador que, bueno, se le permitió todo, no se le podía permitir tampoco que sea intelectual, ni que sepa manejar su vida porque venía de una villa, culturalmente no estaba tan preparado, entonces obviamente los vicios lo fueron consumiendo de alguna otra manera, y terminó pagando, le pasó una factura a la vida porque indudablemente su vida no fue, no fue muy prolija que digamos, pero a nosotros no nos importaba, el poder popular le ganó a un montón de cuestiones, entonces, vos ibas a cualquier lugar del mundo o a cualquier país, y decís Maradona, y la gente se paraba, o decías Argentina y te dicen Maradona, y entonces, Diego fue todo eso, y por eso estamos muy dolidos por lo que sucedió en el día de hoy, todavía estamos muy triste por eso. Así es, exactamente, como bien lo mencionas, ¿qué pasa con nuestra, perdón, darle la bienvenida a nuestro querido, queridísimo compañero de Dame Bola, de Radio 3 Sports, Diego Farel, buenos días Diego, ¿cómo te va? Estamos aquí. Muy buenos días, compañeros de Dame Bola. Muy buenos días, amigos y compañeros de Dame Bola, de verdad, Carlos, yo veo las noticias, yo veo las redes sociales impactantes, una noticia que nos impacta a todo el mundo, todos los medios de comunicación, especialmente los periódicos, ya tenían la primera plana del día, y tuvimos que echar atrás todo, o todo, porque siempre por detrás de Pelé, está el número 10, Diego Armando Maradona, Carlos. No, sin duda, nosotros, para los argentinos, está Diego, Di Stefano y Pelé, lo manejamos así, pero indudablemente Pelé, nosotros que somos periodistas, tenemos que ser que realistas, porque ha ganado más títulos que Diego, tuvo más trascendencia, fue una vida mucho más prolija, Diego, Diego ha dejado frases impresionantes, la pelota no se mancha, se le escapó la tortuga, o por ejemplo, si yo no me hubiese drogado, hubiese sido un gran jugador de fútbol, hubiese sido mejor, si yo no hubiese tomado cocaína, hubiese sido mejor jugador del planeta, dijo Diego, y dijo, otra frase, porque muchos lo buscaban que sea ejemplo, dijo, yo no soy ejemplo de nadie, yo, el ejemplo tienen que buscar en la casa, yo juego al fútbol, eran frases que decía Diego, Diego era de decir cosas todo el tiempo, y bueno, no iba dejando algún que otro título, cada vez que hablaba Diego, era bueno para nosotros los periodistas, porque había un título de por medio, y así se fue también, Diego, porque cuando la última parte, también el tema de la televisión, no estaba bien físicamente, estaba inconsciente, y lo llevaron igual, cuando cumplió años, el 30 de octubre, que se inauguró este campeonato de mentira que se está jugando en Argentina, porque también todo un tema, y lo llevaron forzándolo prácticamente, porque no le dijeron, no pongan el micrófono, porque no podía hablar, ya estaba inconsciente, bueno, fueron cuestiones que eso tiene que ver con Diego y su entorno también. Ok, a ver, vamos por partes, has mencionado unos temas muy interesantes sobre cuando a una persona que son contadas, que se les perdona casi todo, has mencionado también las últimas semanas o los últimos tiempos de Maradona, los últimos días de vida, de que lo forzaban, pero a ver, platícanos, y las frases también que decía Maradona, ¿no? Como la de pelota no se mancha, que me llaman la atención, cuéntanos, ¿qué sucede con este tipo de personajes que son genios desde mi punto de vista, son seres, como mismo Maradona nos lo dijo acá en México, en Ciudad Universitaria, en una conferencia de prensa, que dijo hay futbolistas que son tocados por la varita mágica, él, él era uno de los de los pocos contados con la mano, con mis manos, con las de nuestras, una mano de nosotros, que han sido tocados por la varita mágica, tú los has mencionado, ¿no? A Pelé, a Di Estefano, a Maradona, Maradona, ¿por qué se le perdona lo que haga Maradona, lo que haga este tipo de personajes, por qué se les perdona, por qué se les celebra, y se les perdona todo, Carlos? Y porque yo creo que contra la popularidad, contra esta clase de personajes, es muy difícil pelear, Diego era determinante hasta en lo político, vos te vas a acordar, Diego Federico, en Italia 90, él divide Italia, el sur y el norte, a través de los silbidos, lo que sucedió en ese mundial, pero además, Diego era amigo de Fidel Castro, Diego era amigo de Chávez, Diego se puso la camiseta de Saúl Menem, de Kirchner, de Cristina, y de las madres de Plaza de Mayo, Diego tenía la particularidad de, bueno, un día dijo, no lo dejaron entrar a Japón, creo, por el tema de la droga, y Diego declaró, dice, no me dejan a mí entrar a Japón, que me drogo, y dejan entrar a Estados Unidos, que le metieron todo bomba atómica, o sea, tenía esa, esas frases, esas cosas, entonces la gente, el pueblo, lo popular, por ser él, así, tan populista, yo creo que lo hacía inconscientemente, porque él era así, lo amaba y le perdonaba, cualquier declaración que él hiciera, aquí en Argentina, y por eso Estados Unidos le negaba la visa, no lo dejaba entrar, porque él era amigo de Fidel, Fidel apenas lo vio, lo acobijó, lo llevó a hacer un tratamiento, o sea, esa popularidad de ese, que ya va a ser, comienza a ser leyenda, a partir del miércoles, Diego comienza a ser leyenda, y vamos a contar un montón de cosas que fueron sucediendo, y lo peor de todo, que bueno, cuando, y ustedes han tenido, y tienen, ídolos mexicanos en el boxeo, y también en otros deportes, que saben que el entorno, aparecen los amigos del campeón, aparecen aquellos que no le liengan nada, que le dan todo, y bueno, Diego era así, digo, estos últimos días él tenía que quedarse internado, él debía quedarse internado, pero no lo podía controlar nadie, esta clase de genios, tienen la facilidad de manipular personas, por ser como son, y entonces cayó, obviamente, en esto de estar lejos de sus hijas, Diego tiene dos hijas que él las crió, que la quiso mucho, hasta que le fueron apareciendo hijos, hijos, y bueno, creo que alcanzó a reconocer, extra-mastrimonial como cuatro o cinco, pero ahí dicen que hay como seis cubanos, y hay, todos se le perdonaba, hasta las feministas no hablaban de Diego, o sea, está prohibido, prácticamente, ¿no? Yo creo que tendrá que ver con esto, de lo popular, y de decir lo que a él se le venía en ganas, y hacer lo que a él se le venía en ganas, y por eso la gente lo perdonaba, y creo que el punto fundamental es lo que yo te digo, de aquel partido frente a Inglaterra, que nos sentimos vengados, sin querer aquellos futboleros, por aquel partido, ahí en México, frente a Inglaterra, ese 2-1, por eso hay un cuento de Eduardo Sacheri, que dice, usted me va a tener que disculpar, y explica por qué lo quiera Diego, y lo perdona Diego, de un montón de cosas, ¿no? Que lo saca del lugar, más allá que estemos de acuerdo o no. Así es, tú, tú, ¿qué opinas, Diego? ¿Por qué crees que a Maradona, a este tipo de personajes, se les perdona todo? ¿Cuál es tu opinión? Todo se le celebra, todo se le perdona. Yo creo que... No, yo creo que hoy a Diego Armando Maradona se le perdona todo, porque vamos a ser sinceros, yo lo platicaba con varios colegas, entre ellos Cecilio de los Santos, que le mando un fuerte abrazo, me dice que todo ser humano comete errores en su vida, o sea, ningún ser humano es perfecto, y eso lo tenemos que aceptar todos. Diego Armando cometió todos los errores que pudo haber cometido en su vida, pero hoy, por lo menos, se le tiene que destacar por ese futbolista y por ese, por ese cuate humilde, de hecho, Federico no me va a mentir, Carlos, nosotros nos tocó ver al Diego Armando Maradona humilde, una persona, un ser humano que se acercaba con la gente, te saludaba y te veía el rostro en aquella conferencia. El daño se lo ha hecho, Federico, el daño que Maradona, o los errores que pudo haber cometido Diego Armando Maradona, son propios, él se hizo daño, él, no salió, no vendía cocaína, no te decía si una campaña fumen 20 cigarrillos, ni hagan, ni salgan a robar. Maradona, los problemas que tenían a él, si él se perjudicó, o perjudicó la salud, era de Maradona, por eso digo, qué error le podemos decir, que no se haya cuidado él, qué le podemos decir, de qué lo podemos culpar a Maradona nosotros. Es correcto, yo estoy totalmente de acuerdo con contigo, Carlos, al principio, en principio, pues sí, el daño se lo hace uno mismo, cuando uno toma sustancias de este tipo, ¿no? Y bueno, sin embargo, pues al mundo no le gusta, pero por eso yo lo decía ayer, se lo comentaba a toda la gente con la que yo tengo contacto, gente de fútbol, gente no de fútbol, yo siempre he defendido a Maradona, porque yo he conocido gente en Argentina que habla mal de él, en México, en todos lados, y yo por eso les digo, o sea, el día que tú, Dios no lo quiera, tengas una enfermedad, ¿no? Llámese cáncer, sida, lo que sea, y si yo no la tengo, yo quién soy para comprenderte o para juzgarte, ¿sí? Exactamente. Cuando existe ese puente de comprensión, puedo comprenderte, pero yo no soy quién para juzgar a quién, yo no soy nadie, nadie soy para juzgar a nadie, es una enfermedad la de la adicción, una desconcertante, una enfermedad del alma tremenda, tremenda, que no soy yo, nadie es para juzgar a nadie, y yo, como era, como tú lo decías, esos genios tienen esa capacidad de manipulación, y de tiene, pero lo que pasa es que un personaje como Maradona, estas personas son artistas, verdaderos artistas, no solamente en lo que hacen, sino en muchas cosas, vemos a Maradona cantando su canción de la de Rodrigo, ¿no? En una, también en un video por ahí, Maradona era actor, Maradona era político, Maradona era de todo, o sea, pero la razón de ser fue los logros, se dice tan fácil, pero es tan difícil ganar una copa del mundo, que ya quisieran muchos países como el nuestro, tener una copa del mundo, y y quienes los han ganado, no han tenido en Maradona, porque Maradona, aparte de que fue un artista en la cancha, y esa ira de de esa ira que nace de su propia enfermedad, porque el adicto es iracundo, eso lo canalizó de manera positiva en la cancha, para tener los huevos, y cargarse un equipo al hombro, ir y hacer asistencias y ganar, él de los catorce goles de Argentina en la copa del mundo del ochenta y seis, dio así, participó en el setenta y un por ciento, diez goles tuvo que ver, los anotándolos o en asistencias o participando. Cinco, cinco hizo, claro, cinco goles hizo y dio cinco asistencia de los catorce goles, fue determinante, pero yo, sabe, el periodista Cher Kivial, o colega, amigo, que fue también secretario de prensa de de la selección argentina, dijo, una vez le preguntaron, ¿qué opina de Maradona? Y dijo, ¿cuál Maradona? Porque Maradona son un montón de Maradonas. Así es, claro. El Maradona jugador, el Maradona declarante, el Maradona político, el Maradona analista, el Maradona director técnico, el Maradona padre, el Maradona que abandonó a los hijos, el Maradona que adicto, el Maradona, o sea, hay que ser Maradona. Un día, hablando con Víctor Hugo, le dijo, yo, ¿querés ser Maradona? Y Víctor Hugo Manuel le dijo, no, bueno, yo tampoco, por un día por lo menos, dijo, quiero dejar de ser Maradona. En Italia no podía salir, en Italia no podía salir, tenía que de noche salir en Nápoles, elegir la ropa para que se la compren otro día porque no podía salir. Así que la magnitud de un ídolo es muy difícil, es muy difícil controlarlo, no lo estoy justificando, y él ni mucho menos, creo que era un problema de él, fue un problema de él, y ese mismo problema se lo llevó, ese mismo problema que no pudo, porque después fue el alcohol, cuando quiso parar con las drogas fue el alcohol, la última parte de su vida, y después el entorno que no lo podía dominar tampoco, porque hay intereses creados, hoy hay más de cuatro millones de entradas de dólares en herencia que supuestamente no se puede tocar, según dice, están investigando todo eso, y hay casas en Dubai, hay autos que le han regalado en Inglaterra, bueno dicen que hay, la plata que hay es incalculable, pero no se puede tocar, y vos te imaginás, ustedes se imaginan, Diego Federico, lo que es los hijos, los sobrinos, las hermanas, porque inclusive hay propiedades que están viviendo los familiares, en este momento algunos se frotan las manos, otros ya están hablando con abogados, es todo un tema, es todo un tema, ¿no? Pero principalmente, Carlos, yo creo que aquí el punto y la clave es que primero se tiene que leer un testamento, ¿no? Ver en qué puso Diego en ese testamento, y ver si hay un testamento, porque nosotros podemos decir, hay testamento, pero qué tal si no hay testamento, ahí va a ser un problema enorme. Sí, sí, y todavía no se sabe, no se sabe, no se sabe si hay un testamento, lo que sí, que él le había pedido a su abogado, a Morla, que traten de balsamarlo cuando él, si a él le pasaba algo, eso no sabemos si está anotado, si está escrito, si lo tiene algún abogado, porque él tenía estinfales, Federico, que era uno de los abogados, que se fue, se enojó con este abogado, ahora hay una causa, al menos se está investigando, ¿por qué no tenía, no estaba la enfermera a la hora de su muerte, por qué no estaba controlado, y los otros médicos se preguntan por qué lo dejaron ir, de la clínica que tenía, que debía quedarse, ahora aparecen un montón de preguntas, hasta hoy, viernes, en Argentina dieron tres días de duelo nacional, hasta el día de hoy, el presidente Alberto Fernández, porque lo conoce de muy chico, el presidente de la República Argentina, porque fue hincha de Argentino Junior, dirigente de Argentino Junior, cuando empezó Diego, y entonces, bueno, él obviamente, y aparte, Diego siempre jugó para la parte política de Alberto Fernández, que es el presidente, de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, entonces, bueno, además de velarlo, ayer que fue una convulsión terrible, una desorganización en tiempo de pandemia, porque lo que pasó ayer en la Casa Rosada fue totalmente desprolijo, porque se iba a decir que iba a ser de dos días de velatorio, terminó siendo de doce horas, entonces la gente se enloqueció, hubo represión policial, bueno, seguramente ustedes lo vieron por diferentes medios, o por las imágenes que llegaban de Argentina, fue terrible. Estoy mirando esa jugada que le hace el gol al Pato Filiol, era un clásico que uno de los mejores arqueros, él admiraba mucho al Pato Filiol. Una particularidad de Diego, si me permiten, es que Diego no era odiado del otro equipo, más allá que él era hincha de Boca, porque él, su ídolo máximo era el Pato Filiol, a él se quiso arrodillar recién el gol de Boca a River, y siempre hablaba bien de Francescoli, de Mario Kempes, era una persona muy solidaria, yo tengo la suerte de conocerlo a Rubén Rossi, que fue el mayor central de 79, de Japón 79, campeón juvenil con Diego, y hablaba de la generosidad de Diego como compañero, de llevarlo a una tienda, y si le gustaba ese reloj, le decía, ¿te gusta? Yo te lo compro. Entre tantas cosas de Diego, ¿no?, que están para contar, aparte de lo que venimos, obviamente, conversando. Así es, bueno, pues digamos, comentando nada más para finalizar esa parte polémica de Maradona, yo creo que a esas personas se les perdona todo, porque no son de este planeta, y te regalan tantas alegrías, con tanta maestría, que bueno, lo tienes que comprender, y demás, y esa generosidad que hablan de lo que era con los amigos y con la gente. Maradona, y a la gente recordar que nos gustan, al mundo entero nos gustan los mártires, aquello, y Maradona era como un mártir, agarraba un equipo chico, como el caso de los últimos meses de su vida, gimnasia, agarró a un equipo chico en México, como Dorados de Sinaloa, estuvo a punto de ascenderlo a la primera división dos veces, agarró también al Napoli de Italia, en su momento era el equipo pobre, comparado con los del norte, como el Milán, que era el más rico, el Milán fue un trabuco dirigido por Arrigo Zaki en los 90, y ganó, le ganó la Serie A, le ganó el Scudetto, y ganó copas también en Europa con el Napoli, cuando el Napoli era un equipo chico, es así que ahora el nombre del estadio, Sao Paolo, pasa a llamarse Diego Armando Maradona, ahora fallece, ¿no? Entonces, Maradona tenía eso, eso que tienen los líderes, los grandes líderes, los grandes caudillos, de ponerse el equipo al hombro, yo siempre lo he dicho, si Maradona y Messi fueran empresarios, si no fueran futbolistas, Messi sería el director general de cualquier empresa transnacional del mundo, pero Maradona, Maradona sería el dueño, el dueño el que se canta las nóminas al hombro, entonces eso y más era Maradona. Carlos, cuéntanos cómo fueron las últimas. No te olvides, no, algo, hay un detalle importante que nos estábamos olvidando, que primero Maradona, por sus declaraciones, que bien decías, por su personalidad, por su forma de ser, alguna vez en Italia dijo que el Vaticano tenía tanto oro que porque ese oro no lo mandaba a África para tratar de calmar el hambre de los pobres en África, por un lado. Después se tiró con el poder de Joao Abelán en FIFA. Maradona decía, quería formar un sindicato de jugadores para, para obviamente discutirle a Joao Abelán de mano a mano, o sea, siempre se peleó con los poderes, Diego. Eso es lo que tenía Maradona y que creo que por eso volvemos a lo mismo, lo que decíamos, por qué la gente lo perdona. Más allá de ser un ídolo, era un tipo líder, como Bob bien marcaba recién, el tipo que nació, porque el liderazgo no se aprende, se nace líder, y yo creo que Diego era un líder natural por todas estas cosas que estamos contando, ¿no? Así es, así es Carlos, indudablemente. Platícanos cómo fueron sus últimos días, Diego Armando, por qué dices que se le forzaba para ir a la cancha a entender un poco con el auditorio, tú que lo vivías día con día, cómo fueron sus últimas semanas, sus últimos meses, sus últimos días. Bueno, Diego estaba viviendo en un cancha ahí cerca de La Plata, estuvo, estaba rodeado de amigos, se habían alejado un poco sus hijas Dalma y Yanira, que son las hijas de Claudia, que fueron del matrimonio que él tuvo legal, y que antes que salieran a la luz algunos hijos, él siempre defendió a reja tabla y siempre juró por las hijas, hasta que, bueno, después se separó con Claudia, en conflicto que hay de por medio, que él le pedía que le devuelva las camisetas, cuestiones que ella tenía un museo, etcétera, etcétera, y en la última parte, ya las hijas casi no estaban con él, él se separó de una mujer que era jugadora de fútbol de River, después el director, es entrenadora de fútbol, Rocío Oliva, y quedó muy deprimido, cuando se separó ella, se separó de él, ella se fue, quedó muy deprimido, Diego, y el entorno de él estaba estrictamente con el abogado Morla, que era el que lo seguía, junto con sus representantes, su guardaespaldas, su gente que tenía ahí muy cerca, y lo veían muy mal, lo veían deprimido, se aferraba mucho al alcohol, pues esto es información que nos daban sus allegados, hasta que, bueno, el 30 de octubre, Argentina inaugura el fútbol, la vuelta del fútbol de primera división, que aparte de eso, ahora se va a llamar, a partir de ayer, se comienza a llamar torneo de la liga profesional Diego Armando Maradona, y están, hay una propuesta para que el aeropuerto de Seiza se llame también Diego Armando Maradona, pero bueno, ese es otro tema, entonces el 30, estaba Marcelo, el presidente Claudio Tapia, Marcelo Tinelli, el presidente de la liga profesional, se ha dividido bastante lo que es la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, con la liga profesional que es la que arma el torneo. Lo llevaron a Diego, Diego fue, realmente ya no estaba bien, se lo veía, no se podía hablar, le habían dicho que tenía que hacer reposo, pero como se inauguraba el fútbol, el partido de gimnasia, y él debía estar, por una cuestión de sponsor que habían firmado, caminaba muy lento, lo tuvieron que acompañar, no le pudieron poner el micrófono, los periodistas querían hacer la pregunta, le dijeron, no, sin micrófono, porque no podía hablar, y él mismo, según cuentan, no se sentía bien, y después se descompensa, y bueno, obviamente deciden operarlo de urgencia, el doctor se llama Leopoldo Luque, igual que aquel número 9 que tenía la selección argentina, bueno, obviamente que tenía que ver con el cerebro, con una vena, con un hematoma, etcétera, etcétera, lo operaron, y los médicos de la clínica le dicen a los familiares y a los abogados que lo conveniente es que se quede en la clínica, lo conveniente era que se quede en la clínica. Bueno, obviamente él no quiso, estaba de mal humor, maltrataba a la gente, entonces buscaron un lugar cerca y lo acondicionaron para que él obviamente pueda tener todas las comodidades. El tema es que a las 11 de la mañana del miércoles se dan cuenta que Diego no respiraba, que lo querían reanimar, la enfermera no estaba, la ambulancia demoró 11 minutos, porque uno supone que si hay un paciente de riesgo, vos tenés que tenerlo rodeado de profesionales y de una ambulancia a la puerta, ¿no? del lugar. Bueno, eso están investigando, lo que fueron sus últimas horas, el último que veo fue a uno de sus sobrinos, y lo que sí está claro que el entorno, no estaban ni las hijas, no estaba ni la ex mujer, no había nadie en las últimas horas más que el entorno de él, que tiene que ver con el abogado Morra, pero todavía no está nada claro porque tienen que declarar el médico, tienen que declarar el psicólogo, creo que hay una enfermera que declaró, que dice que la obligaron a decir, esto es una información, es una versión que salió esta mañana, que dice que la obligaron a decir que diga que ella estaba ahí, y supuestamente no estaba. Entonces, hay mucho misterio detrás de estos últimos días que aparentemente no fueron de lo mejor para Diego, ¿no? Oye, Carlos, nada más por último, por lo menos aquí estoy viendo algunas noticias que de último momento, según un medio que es el, la agencia Telam, dice claramente que a Diego le habían dejado su cena, la cena estaba intacta, y que encontraron varias, varias cajas de psicofármacos y ampollas, como Taural y como de Liberan, que son, que son el, digamos, el medicamento que él tomaba. ¿Crees que por ahí haya visto, haya habido un exceso de medicamento, el por qué, también haya sido causa del del paro, del paro respiratorio, Carlos? Mirá, bueno, la verdad que es muy difícil sacar como conclusión eso. Sí, no, claro. Habrá que esperar, la agencia que nombraste es la agencia Telam, que pertenece al Estado, la agencia del Estado, que se ha puesto a disposición, el Estado, obviamente, a investigar esta situación. Lo que sí está claro, Diego, y que seguramente lo vas a leer en diferente información, que lo que a mí me ha llegado es que aparentemente a la hora de su deceso no había nadie. O sea, estaban afuera, estaban alrededor, pero no había profesionales, no había enfermeros, no había médicos. Eso, lo que se está tratando de dilucidar y de clarificar fundamentalmente, porque ¿qué es lo que le dijeron cuando salió de la clínica? Tenía que tener los profesionales y una ambulancia en la puerta ante cualquier situación, porque esa era la condición para que él se vaya de la clínica, porque la gente de la clínica coincidieron que no querían que Diego salga de la clínica hasta que no esté, no sé si un 100%, pero por lo menos un 50%, un 40%, mejor de cómo se había ido. Eso es lo que tenemos nosotros como información. Y es más, el último que abrió es a uno de sus sobrinos, que fue a visitarlo, que fue, hablaba de las 10 de la mañana, más o menos. Eso es lo que después quisieron reanimarlo, tipo 11 de la mañana, cuando llegaron, lo quisieron despertar, llamaron y no lo pudieron despertar. Después vino un doctor de la zona del canten, donde estaba justamente para poder reanimarlo. Eso es lo que tengo yo como información que me llega de Buenos Aires, que me llega obviamente de periodistas que estuvieron trabajando en el lugar, pero es muy difícil sacar una conclusión porque a partir de ahora Federico, Diego, van a salir un montón de conclusiones y van a aparecer personas que van a decir, sí, yo estuve con Diego, van a decir, aquel culpando al otro. Ustedes saben cómo son estas cuestiones. Sí, claro. Acaba de tener que ver mucho la justicia, ¿no? Así es. Pues sí, una verdadera lástima. Yo, fíjate, bueno, Diego y yo tuvimos la oportunidad, no sé si Diego estuviste esa noche de las 12 de marzo en Ciudad Universitaria, cuando Maradona va a jugar con Dorado de Sinaloa a los cuartos de final de la Copa MX, contra tus Pumas de la Universidad Nacional, y Maradona, y también lo viene el aeropuerto también por esos por esos meses, semanas, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en una, iba haciendo una escala en la Ciudad de México, proveniente de Culiacán y rumbo a Tapachula, a jugar contra el equipo de allá de Tuxtla Gutiérrez. Maradona no caminaba bien, Maradona no hablaba muy bien. Me comentaban a mí un amigo y un agente de fútbol en Buenos Aires, que Maradona también no hablaba muy bien porque precisamente le daban ansiolítico, le daban le daban medicinas para precisamente calmarle la ansiedad, para mantener. Para poder dormir, ¿no? Sí, no sé, exactamente realmente no sé para qué le daban, pero que eso realmente lo mantenía también dopado, lo mantenía un poco lento, pero es un hecho que no caminaba bien, según yo, pues, por por aquí todas infiltraciones que recibió en sus rodillas, en sus tobillos, en la época de jugador, pues le cobraban factura, ¿no, Carlos? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Por qué Maradona no caminaba bien? ¿Es cierto que Maradona no hablaba muy bien también por el tema de las medicinas? Bueno, la rodilla izquierda tenía un problema muy importante, en la época de jugador, que inclusive él dejó de hacer el showball, justamente por ese problema en la rodilla que se linchaba, le habían puesto una prótesis, lo habían operado, pero eso, agregale las otras cuestiones, el alcohol lo llevó a maltraer, él decía que hacía rato que no tomaba cocaína, hacía mucho tiempo, pero todo aquel que tuvo una adicción se vuelca al alcohol, y esto, dicho por especialistas, y que él eso no lo podía superar, la muerte de su mamá, primero Doña Tote, después de su papá, a eso le agregamos esta depresión por Rocío Oliva, que recién te comentaba, lo hicieron decaer mucho mentalmente, indudablemente tomaba ansiolítico, esto es lo que cuentan los profesionales, para calmar su ansiedad, para que pueda dormir más, para sedarlo más, y bueno, para que no tenga otras cuestiones, indudablemente Maradona, en los últimos años lo vimos muy deteriorado, es un hombre de 60 años, si usted ven cualquier ex jugador de fútbol de 60 años, Ruggeri, que tiene la edad de él, jugadores, qué sé yo, Cumpido es más grande que él, Goicochea tiene la edad de él, jugadores que están impecables, que Maradona se cayó mucho físicamente en los últimos años, fue increíble, obviamente consecuencia de todo esto que estamos hablando, y en el habla, esa pausa, eso que veíamos y que mucha gente se burlaba, tiene que ver con todo lo que le afectó, todo lo que le llegó al cerebro, no solamente lo que le daban, sino también lo que había tomado, había un pase de factura, se le dice acá, un pase de boleta por todo lo a ver, los desarreglos que hizo con su cuerpo, ¿no? Sí, realmente, sí, una lástima, yo a mí me tocó algún medio mexicano, un medio importante, que sí se burlaban de él y me daba mucho coraje, porque tú no puedes burlarte, repito, cuando no sabes de algo, no hay que opinar, si tú no lo sabes de la adicción y de la adicción al alcohol o a las drogas, mejor no opines, porque si no quedas mal, yo cuando siempre hay que rodearse de un experto, ¿no? Yo creo que si no sabes del tema, hay que rodearse siempre de un experto, platicar con el experto y que el experto te diga su opinión, porque igual mucha gente, yo recuerdo en esa conferencia de prensa, y no me voy a dejar mentir, Federico, Carlos, mucha gente se quejaba, antes de que entraba Diego a conferencia, se quejaba de Diego, platicaba de los rumores de Diego, de las cosas malas de Diego, y en ese instante, yo con un compañero sí volteé a verlo, y le dije, ¿has vivido lo que Diego ha vivido? Me dice, no, le dije, entonces no critiques, si no sabes no critiques, mejor quédate callado y concéntrate en la conferencia de prensa, lo más importante es ver a la persona y, por supuesto, tratarla como cualquier otra persona, ¿no, Carlos? Yo pienso que es el mundo que vivimos, Diego, Federico, lamentablemente, está la parte periodística, de donde venimos nosotros y nos regimos de la información, del contenido, la fuente, está la parte amarillista, que quiere vender por otro lado, de tratar de exponer, de tratar de burlar si de eso vive, hoy el tema de las redes sociales y lo que tiene que ver de los medios que descarnan todo el tiempo, a veces se nos hace sentir un poco de vergüenza ajena a los que queremos hacer las cosas bien y queremos, porque nosotros, de Diego Maradona, ¿qué queremos hablar? De lo futbolístico y lo que nos dejó en su técnica individual, en su talento, en su magia, en su regateo, en su pinta, en su forma, en su estilo de juego, y no queremos hablar quizás de Diego, de qué sucedía, porque no era Pablo Escobar, Diego, yo insisto en esto, Diego no era Pablo Escobar que vendía droga para que los chicos se maten, Diego se enfermó él, él se peleó con él y él mismo dijo, en una declaración que debe estar por ahí dando vuelta, si yo no hubiese tomado cocaína, ¿sabe qué jugador sería? Dijo, hubiese sido, fue algo que le tocó por ser Maradona y que indudablemente después la pagó, por eso cuando él habla que la pelota no se mancha, que habla de aquel 94, lo que hizo en el año 94, Argentina pierde con Colombia 3 a 0, el estadio de River completo grita Maradona, Maradona ya se había retirado, vuelve y con el profe Signorini se va a un campo a recuperarse, primero a desintoxicarse y a recuperarse, vuelve y va a Estados Unidos, y en ese mundial 94, indudablemente se volvió a rodear mal de gente, y otra vez cayó, que había sido determinante, recuerdan el gol a Nigeria, lo que había hecho con aquel equipo del Coco Basile en el año 94, y había dejado de jugar, tenía una particularidad Diego, Diego engordaba, entrenaba y otra vez volvía, hacía desastre con su cuerpo, bajaba, subía, y entonces bueno, todo eso le fue pasando factura, lamentablemente, y están los otros, los que no se van a acordar quizás, de cómo gambeteaba, o con una naranja, o con una mandarina, se ponía a hacer jueguito, y no se le caía la pelota, era una cosa impresionante lo que hacía Diego con una, cualquier cosa redonda, cuentan que cuando estuvo en Barcelona, se estaba cambiando, y estaban todos los monstruos al lado de él, y Diego agarra una media, le hace un bollo, le hace una, y se pone a hacer jueguito con la media, se quedaron todos sorprendidos, Diego era eso, y nosotros que somos futboleros queremos acordarnos de ese Diego, obviamente, lo otro es parte también del Maradona que nos deja, lo que, todos sus desarreglos que ha hecho él, por él, y culpa de él, indudablemente le pasaron factura, ¿no? Sí, por supuesto. Así es, las personas, te digo, él padecía una enfermedad, y bueno, ahí no hay que agregar mucho más, él padeció una enfermedad muy complicada, y no es bueno juzgarlo, ¿no? Pero, preguntarte sobre las frases precisamente, Carlos, cuando él es que dice, la pelota no se mancha, platícanos un poco cómo se da esto, porque es un video que lo hemos visto en las últimas horas bastante, y es, y ahí se refleja la grandeza de Maradona, porque él es humilde, él acepta que él ha fallado con él mismo, como decimos. ¿En qué momento dice? Claro, él fue un partido de despedida que se lo hace en cancha de boca, hacen un partido de despedida, y entonces él agarra el micrófono y le habla a toda la gente, que cuando él se equivocó, y que la pagó, él, la verdad que le pegaron hasta abajo los dientes, como se dice por acá, y él dice, en momento la frase, porque la pelota, la pelota no se mancha, quiere decir que no quiso hacerse mal él, para manchar la pelota, o que nadie, y habla un poco también, porque él estaba muy en contra de los dirigentes, hablaba siempre que los dirigentes de fútbol, no saben nada de fútbol, y hablaba también de esa situación, no, ha dejado muchas frases, esa fue una frase, la verdad que deja enseñanza, si vos la tomás de la forma que la dice Diego, y que yo creo que hay que tomarlo de la forma que la dice Diego, yo me equivoqué y pagué, dijo, yo me equivoqué y pagué, y bueno, me parece que esa también encierra un montón de cosas que hacen a este Diego, que lo hacen grande, en sus declaraciones, él lo ama terriblemente a Messi, y sabe que Messi tiene forma, porque, a ver, los argentinos, yo voy a hablar por los argentinos, los argentinos tenemos la mala costumbre de comparar, ¿no? Si cantaba Gardel bien, o Julio Sosa, si San Martín era mejor que Belgrano, si Perón y fulano era mejor líder, etcétera, etcétera, acá Messi, Maradona, los dos en diferente época, yo creo que lo que vimos a Maradona no podemos discutir, lo que vimos a Kemper en el 78, no se puede discutir Maradona y no se puede discutir con Messi que no ha ganado, pero no podemos dejar de disfrutar a un argentino como Messi, entonces no lo comparo, digo yo, hagamos de cuenta que Messi le hace homenaje a Maradona todo el tiempo, para no compararlo, para no caer en eso que tenemos los argentinos, porque pobre Messi no puede venir a Argentina, le pegan cada vez que juegan, le pegan, o sea, hablan mal de él en los medios, discuten, tipo, personas que nunca han jugado a la pelota, que nunca han tocado una pelota, que obviamente se recibieron de periodistas y está bien que opinen, pero no de donadamente pegarle como le han pegado a Diego con los resultados al principio de gimnasia, después como entrenador y después algunos que se metieron con la vida, pero no pasa en todo el periodismo deportivo, el periodismo deportivo de Argentina respeta a Messi y a Maradona, a Maradona y a Messi, en ese orden, o Kempe en su momento, pero insisto, yo creo que Diego ha dejado muchas frases como, no sé, no se me vienen algunas, por ejemplo, que no se le escape la tortuga, que hablaba de alguien que reaccionaba lento, entonces se le escapó la tortuga porque no reaccionó a tiempo en cualquier situación, que era una frase de él, o de tantas otras que, que por ahí, eh, Diego ha dejado, yo, la verdad que estamos muy triste. La pelota no se mancha en el noventa y siete, cuando se despide, o en qué año la la dice? Noventa y siete, cuando él, no recuerdo bien el, el año, no recuerdo bien el año, pero fue en cancha de boca en su despedida, en una despedida que se le arma, noventa y siete que se le arma, que él está con camiseta de boca, está gordito, antes que se ponga, porque él, eh, se puso también el, el, no me acuerdo como, como se dice gástrico que, eh, esto que, que es para bajar de peso, él bajó muchísimo, estuvo muy bien, hizo un programa de televisión, después empezó a jugar con el show, después otra vez, volvió a caer en, en la depresión, en volver a comer más de lo debido, eh, bueno, eh. Oye, en ese noventa y siete, en la última época, cuando juega con boca, él mete un gol desde la banda derecha, con la pierna izquierda, un balón bombeado, ¿no? Un golazo, cuando él ya estaba, como es un poco gordito, pero con esa, eh, esa, ese don técnico, esa, ese don de crack que tenía. Es que, es que el jugador de fútbol, el que ha jugado, eh, no se olvida, y Diego tenía esa calidad. Bueno, y cuando él vuelve en el noventa y cinco, después de ese, que había, antes de eso había sido entrenador de Racing. Después vuelve, se va al Sevilla, estuvo en Mandillú de Corrientes, un equipo que era del interior de, 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 de Argentina, eh, de una provincia de Corrientes, y que era de, un equipo regional, sube a primera división, lo dirige Diego. Después, se va al Racing, dirige Racing, que lo dirige a Marcelo Saralé, y a muchos buenos jugadores. Después, vuelve a entrenar otra vez, y se va al Sevilla con, con Bilardo. Vuelve, había dejado, se va en un Solboys, de Rosario, Rosario lo quieren mucho, juegan en un Solboys, y vuelven el año noventa y cinco, a jugar, eh, y debuta contra Colón de Santa Fe, y se pelea con Julio César Toresani, y se pelean porque, bueno, el tema era con Canigia, hubo una pelea, entonces, se pelean, y le dice Diego, te, te espero, enseguro en la Habana, a Julio César, que se murió, un amigo, eh, nuestro de acá de Santa Fe, jugador de Boca, de River, de Independiente, muchos equipos, eh, de Argentina, y eso también, porque en los títulos decía, te espero, enseguro en la Habana, porque Diego era así, era de, de querer, era altanero también, en la cancha, se peleó con Castile, con un árbitro, también, de, dejando frases, eh, improbable, no, no, Diego era eso, entonces, lo quería, se lo dejaba, y yo creo que el pueblo argentino ayer mostró que lo quería más que, que otra cosa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.